Todo progreso empieza por personas. Ese niño en Chiapas que será el innovador que nos llevará a Marte. Ese estudiante que quiere transformar el mundo y que lo logrará. Ese dueño de startup que transformará la forma en que interactuamos. Ese profesor que inspira día a día a sus estudiantes a ser mejores, sin importar las circunstancias. Ese joven profesionista que se convertirá en CEO y le dará la vuelta a la empresa en que trabaja. Todo progreso empieza por personas. Por personas que desarrollaron habilidades. En Territorium, transformamos la educación para desarrollar estas habilidades. Nuestras soluciones tecnológicas permiten que ese niño aprenda creando y que sea ese futuro inventor que transformará economías. Implementamos el software que ayuda a jóvenes a encontrar su propósito y a seguir adelante, siendo los futuros líderes que cambiarán países. Empoderamos a profesores a entender cómo ayudar a sus alumnos y hacerles la vida más sencilla para que impulsen su gran poder de inspirar. Generamos los sistemas que ayudan a emprendedores a retarse a sí mismos y a emprender a desarrollar sus empresas. Ayudamos a las empresas, gobiernos y escuelas a encontrar y desarrollar a esos talentos que cambiarán la vida como la conocemos. Todo progreso empieza por personas. Personas que desarrollan habilidades. Habilidades que se obtienen de una buena educación. En Territorium, educamos a los futuros inventores, los futuros emprendedores, los futuros ejecutivos, profesores, artistas y líderes. Ellos nos impulsan día a día a crear las mejores soluciones para el aprendizaje. Territorium, el poder de la educación.